Hola, ¿cómo están? Esta es una de las cañadas más popular aquí en mi pueblo, en el vegetal de Atomodés del Rey. Esta cañada se dice que tiene varias historias. Hay una que la cuenta donde dice que si tú vienes de noche, tú encuentras velas encendidas acá. Y otra que se cuenta que aquí viven los indios en la noche, porque si tú vienes, tú lo ves entrando en la cueva. Allá se puede ver la cueva, en este lado. En esta cueva, ahí hay un tránsito, si ustedes no me crean a mí, dice la leyenda. Es muy popular esta cañada. Uno de los ríos más bellos que tiene este lugar se llama Tinajón. Se hacen la chalga allá, mira cómo... En la chalga allá se puede ver, eso es más bello de lo que uno puede captar con cámara. Pero es realmente hermoso. Miren. Miren qué dulzura. Es inolvidable. Cuando ustedes vienen acá, se llenan de lo que es la naturaleza. Y es algo inolvidable. La verdad es como una foto, una imagen que se queda plasmada en tu mente. Es realmente hermoso. Solo tienen que venir a visitar al Bejucara, a Tomayor del Rey. Muy hermoso.